Después de tantos años, Kirby reaparece en Wii con una nueva aventura. Olvida todo lo que conoces de este personaje rosa y susceptible de apretujarlo como un peluche. El videojuego cambia su estética totalmente renovada e incorpora nuevas posibilidades jugables gracias al Wii Mode. Érase una vez el reino de Dreamland. Dreamland es un reino muy tranquilo. Un buen día, durante un placentero paseo, Kirby se encuentra con un tomate en un arbusto. De repente, aparece un hechicero con un calcetín colgado al cuello y le advierte de que la hortaliza es suya. Kirby desoye sus advertencias y se la traga. Tal fue el enfado del brujo que su calcetín empezó a brillar. Absorbió a nuestro héroe y lo transportó al reino de los hilos. Lo más impactante de Kirby's Epic Jam es su estética. Nunca habíamos experimentado un impacto visual tan original y colorido en un juego de plataformas. Cualquier elemento de la nueva aventura está realizado con hilos, lana y tela de colores, que permiten introducir al jugador en situaciones inimaginables. Además, hay que alabar las increíbles animaciones, muy cuidadas y trabajadas. El lado negativo para los usuarios más pro de este género es el aspecto de acabado tan infantil, aunque vale la pena disfrutar de los paisajes creados. La jugabilidad es muy importante en Kirby's Epic Jam. Lo que más nos ha gustado es la posición horizontal del mando a la hora de jugar, ya utilizada en otros juegos de plataformas como New Super Mario Bros. Wii o Donkey Kong Country Returns. De todas formas, echamos en falta la posibilidad de divertirnos con el mando clásico. Hubiera sumado muchos puntos en este aspecto. Los videojuegos de Kirby son muy pausados, pero en Epic Jam parece ser que le han otorgado una mayor sensación de agilidad y rapidez al personaje, que aumenta con la posibilidad de convertirnos en coche con tan solo pulsar dos veces la cruceta del control hacia adelante. Y es que se han incorporado un amplio abanico de nuevos movimientos, como por ejemplo, deshilarse para acceder a espacios imposibles, aplastar a los enemigos en forma de pesa, planear como un paracaídas o navegar como un submarino. Nuestro látigo es una pieza fundamental en la aventura. Esta arma dispone de un amplio abanico de posibilidades, balancearnos gracias a algunos botones, abrir cremalleras, desenredar, tirar de botones, arrancar los parches para descubrir sorpresas, acceder a zonas inexplorables o utilizarlo para eliminar a los enemigos. Los enemigos también se convierten en ovillos al golpearlos y pueden ser una buena arma arrojadiza para terminar con otros villanos, aunque echamos en falta poder absorberlos, algo imposible en Epic Jam porque Kirby es de hilo. La jugabilidad va más allá. En algunas transformaciones de nuestro personaje, utilizamos las cualidades de captación de movimiento del Wii Mando apuntando a la pantalla o balanceándolo. Como por ejemplo, cuando somos un tren y debemos formar una vía para llegar al final, o un camión de bomberos y tenemos que controlar la manguera del agua. Una cualidad que le otorga la ya de por sí más originalidad. Kirby's Epic Jam es un juego rejugable, pero peca de ser demasiado sencillo. Aunque encontrar los tesoros escondidos es bastante complicado, así como conseguir la medalla de oro recogiendo las cuentas de colores que perderemos si nos golpean. También podemos jugar junto a un amigo. Un jugador controlará a Kirby mientras que otro al Príncipe Hilbert. Esta opción le viene como anillo al dedo a Kirby's Epic Jam, y nos alegraremos que lo hayan incluido en esta entrega. Como curiosidad, aunque tiene un papel importante en el videojuego, disponemos de un piso que podemos decorar con nuestros parches recogidos en la aventura, modificarlos a nuestro gusto y comprar nuevos. Incluso en el edificio existen otras viviendas que nos piden decorar para otros inquilinos, ya se hacer nuevos amigos, que al final pueden facilitarnos hasta más retos. La música es muy acorde a la estética del título, muy pausada, mágica e infantil, aunque en ocasiones acelera el ritmo para incrementar los nervios. De todas formas, no es malo, casa perfectamente con el título y es agradable de escuchar. Kirby's Epic Jam nos ha gustado a medias. Su estética y jugabilidad es poderosa, pero su sencillez le convierte en un juego que no reta al jugador a terminarlo. Tiene otros elementos positivos, como la posibilidad de jugar a dos jugadores en la misma consola o la variedad de situaciones, aunque preferimos el Kirby a la antigua usanza.